Hueso, oí palabra de Jehová, Jehová le dijo Ezequiel, háblale a los huesos Ahora yo le pregunto, los huesos oyen en lo natural no, pero en lo espiritual sí La piedra oyen en lo natural no, pero en lo espiritual sí Jehová le dijo a Moisés, háblale a la peña y ella te dará agua Y dice él, mientras yo profetizaba, hubo un gran terremoto Se metió un terremoto en el valle, como se va a meter un terremoto en esta ciudad Dios va a sacudir esta ciudad, pero no es un terremoto físico Es un terremoto espiritual el que viene para esta ciudad Prepárate porque hay una peña que te va a oír, hay una peña que te va a dar agua Hay unos huesos que te van a escuchar Mateo 18 Por favor Mateo capítulo 18 Versículo 19 Cuando usted lo encuentre diga amén pastor lo tengo Vamos Cuando lo encuentre dígame amén ¿Lo tiene? Leemos en el nombre de nuestro Dios Padre del Hijo y del Espíritu Santo y decimos Y decimos amén escuche otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusiesen que Se pusiesen que De acuerdo a donde En la tierra de San Francisco Aleluya Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de que Diga de cualquier cosa Declare eso de cualquier cosa que pidieran Que dice el Señor Léalo Que dice el Señor hoy Le será hecho por quien Por mi Padre que está en los cielos Alguien puede creer eso El Señor está diciendo Que el Padre lo va a hacer hoy Y yo confío en esta promesa Que hoy vamos a activar Aleluya Porque la unidad Trae presencia Levante la mano y dele Gracias a Dios Padre gracias por tu palabra Te pido que nos hable Que nos ministres Padre que mientras hablamos tu palabra La fe de tu pueblo crezca Que mientras hablamos tu palabra Tú sane a aquel que vino enfermo Que mientras hablamos tu palabra Tú liberte a los que están atados Oprimidos Que mientras hablamos tu palabra Las almas Sean salvas Póngase cómodo Y démosle otro aplauso a Dios Porque a mí me gusta aplaudir a Dios Vamos dele su mejor aplauso Algunos le aplauden a un pelotero Otro le aplauden a un gallo Pero nosotros le aplaudimos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos dale tu mejor aplauso Otro le aplauden a un cantante O a un político en específico Pero nosotros le aplaudimos Aquel que está sentado en el trono Que digno de gloria y alabanza Dale otro aplauso y entramos Vamos hágalo fuerte hermano Y ponga gloria a Dios en ese aplauso Quiero comenzar diciendo Escúcheme Dios me dio esta palabra para ustedes Y la palabra que Dios me habló Mientras buscaba el mensaje Es que me decía Dile a esta ciudad Que yo no trabajo solo Dile a mi pueblo Que yo no trabajo solo Así que dile al que está al lado Dios no trabaja solo Vamos ayúdame Dios no trabaja solo Dios quiere usarte a ti Para hacer su obra sobre la tierra Alguien que lo crea Denle un aplauso a Dios Porque eso va a pasar ¡Woo! ¡Aleluya! Cuando Dios me dio esta palabra Y me dijo Ernesto Yo no trabajo solo Le dije Revelamelo por la Biblia Porque tú eres el Dios Todopoderoso El creador de los cielos Y la tierra Y todo lo que tú quieres Hacer lo hace Porque tú no tienes que Limitarte a nada Ni a nadie Me dijo Aún yo siendo el Dios Todopoderoso Volví y me dijo Yo no trabajo solo Y me dijo Por eso Te voy a enseñar Un principio Yo pude haber entrado A Egipto Y haberme les revelado Al faraón Y decirle al faraón Faraón Yo soy Jehová Dios de los cielos Y de la tierra Deja ir a mi pueblo Para que me adore Deja ir a mi pueblo Para que me silba Quien te lo ordena El Dios Todopoderoso Dios pudo haberlo hecho Si o no Pero no lo hizo Escogió a un hombre Usted se sabe la historia A un hombre normal A un hombre común Y corriente Como usted y como yo Está aquí Está entendiendo Escogió a Moisés Y le dijo Tú irás Y sacará Mi pueblo de Egipto Yo iré contigo Y lo que tú hables Yo lo haré Y lo que tú profetices Yo lo cumpliré Porque el Dios Que envía Resparda Alguien aplauda A Dios por favor Aplaude Motívame a predicar Donde están los que me motivan Esto se va a poner mejor Si usted me motiva Usó a Moisés Para sacar Al pueblo de Egipto Luego usó A Josué Para conquistar La tierra De Canaán Y sacar A todos los enemigos Que estaban allí Dios pudo hacerlo Él solo Pero usó A Josué En el tiempo De Gedeón Cuando Madian Estaba oprimiendo A Israel Dios pudo haber Libertado A su pueblo Él Pero no lo hizo Levantó A Gedeón Y le dijo Con esta tu fuerza Libertarás A mi pueblo No te envío Yo Aplaudí a Dios ¿Está entendiendo? Y Dios ¿Uso a quién? Diga conmigo A Gedeón ¿A quién usó Dios para libertar A su pueblo De los Madianitas? A Gedeón En el tiempo De David Cuando había Un hombre gigante Que desafiaba Al pueblo Que intimidaba Al pueblo Que decía Es que no hay Hombre en Israel Es que no hay Un hombre Que confíe En el Dios Que predican Y desafiaba A todo el ejército De Israel Pero Dios Pudo haber matado A Goliat directamente Pero no lo hizo Levantó a un jovencito Llamado David Para demostrarle A Goliat Que no hay Hombre grande Delante de Dios Que el único Grande se llama Jehová De los ejércitos Levante la mano Arriba Y diga El único Grande Vamos Profetiza El único Grande Se llama Jehová De los ejércitos Aplaude Porque es así Me está gustando Esto Siento un ambiente De predica Alguien alabe La gloria De Dios Y David Dijo Las siguientes Palabras Escúchame Goliat Escúchame Tú estabas Intimidando Al pueblo Porque no había Aparecido Uno Que le crea A Dios Como yo Tú estabas Atemorizando Al pueblo Porque no había Uno Que te desafíe Pero escúchame Bien Goliat Tú vienes Contra mí Con espada Lanza Y jabalina Pero yo Vengo Contra ti En el nombre Poderoso De Jehová De los ejércitos A quien tú A quien tú Ha desafiado Tú no desafiaste A David Ni desafiaste A Israel Tú desafiaste Al Dios Que están adorando Ese pueblo Alguien aplauda A Dios Por favor Aplauda Y David Y David Le dijo Hoy te cortaré La cabeza Usted se sabe La historia Y daré Tu cuerpo A comer A las aves Del campo Y todos Sabrán Que de Jehová Es el poder Alguien aplauda A Dios Dios lo hizo A través de David En el tiempo De Elía Estoy hablando Para que usted Vea que Dios No trabaja solo En el tiempo De Elía Hubo un momento Donde el pueblo Se desenfocó De alguna manera Se desviaron Dejaron a Jehová Dios verdadero Y empezaron A servir A los baales Empezaron A servir A Dioses Que no oyen Empezaron A servir A Dioses Que no hablan Empezaron A postrarse Ante Dioses Que no se mueven El enemigo Los confundió De tal manera Que la mayoría Del pueblo Se había ido Tras los baales Dios pudo haber Tratado con su pueblo Y haberlo hecho Reflexionar El mismo Pero no lo hizo Levantó A Elía Y le dijo Tú irás Con mi poder Y le demostrarás A este pueblo Que sólo hay un Dios Levante la mano Conmigo Y diga Sólo hay un Dios Vamos Profetízalo Sólo hay un Dios Y Jehová Le dijo Elía Demuestra Que el Dios Que tú tienes Es el Dios Verdadero Hazle ver a Baal Que él no tiene poder Hazle ver a Baal Que yo soy el único Dios Que salva Y sana El todopoderoso Alguien Denle un aplauso Y Elía lo hizo Dios Dios lo hizo A través de Elía Esto también Me enseña Que Dios No trabaja Solo Cuando el Señor Decide venir A la tierra A redimir A su pueblo A salvar A los perdidos A buscar Las orbecas Perdidas Cuando Dios Vino a la tierra A través de Jesucristo Su Hijo Él pudo haber Venido Venido Directamente A la tierra Y haberse Creado un cuerpo Él Porque Él Es Dios Y no está Limitado a nada Ni a nadie Pero no lo hizo Usó un vientre De una mujer Llamada María Oh Alguien Alabe a Dios Por favor Le dijo Préstame tu vientre Déjame trabajar A través de ti Déjame usarte Déjame usar tu vientre Tal vez Algunos No te van a entender Algunos Te van a condenar Otros Quedarán A pedriarte María Pero lo que Yo quiero hacer Contigo Es cosa Grande Y Dios Le dijo Préstame tu vientre Para yo Nacer De mujer Y ahí Dios Me mostró También que no Trabajó solo Usó a María Para manifestar Su poder A través de ella Alguien aplauda a Dios Nuestro Dios Se hizo carne Nuestro Dios Se hizo carne A través del vientre De María Y cuando ese niño Creció Y llegó el tiempo De su ministerio Empezar Escogió a doce Él pudo haberlo Hecho solo Pero el trabajo Es demasiado grande Esto no enseña Que ningún líder Por más sabio Que sea Escúchenme los líderes Ningún líder Por más sabio Que sea Por más unción Que tenga Por más presencia Que tenga No puede hacer La obra Solo Necesitamos Hombres y mujeres Ah donde Está ese pueblo Necesitamos Hombres y mujeres Que nos ayuden Con la obra Están aquí Los pastores Necesitan ayuda Gracias por ese grupo Que me dijo amén Dije que los pastores Necesitan ayuda Porque el pastor De los pastores Jesús de Nazaret Necesitó ayuda Escogió a doce Para que estuvieran Con él Para que lo ayuden En el ministerio Pero también Los escogió Para darle Autoridad Y poder Para que hagan Todo lo que Él hizo Y nos desafió Nos dijo Aún cosas Mayores Que la que yo He hecho Ustedes harán En mi nombre Porque yo voy Al padre Alguien aplauda Al rey De reyes Vamos Motiva Me da El otro aplauso A Dios Así que Dígale Al que está Al lado Dios no Trabaja Solo Vamos Dígaselo Dios no Trabaja Solo Alguien Lo está Creyendo Dios No Trabaja Solo Esto Me enseña Que lo que Dios quiere Hacer en esta Ciudad Necesita Que el pueblo Se una No será Trabajo De un hombre Ni de una Sola mujer Se necesita Que el pueblo De Dios Se una Y le voy a decir Lo que Dios Me revelaba De esta ciudad El Señor Me revelaba Ernesto El diablo Está nervioso Porque Él está viendo Como los pastores Se están uniendo Ay estoy Hablando Con los Que están Aquí Hoy Estoy Hablando Con los Que están Aquí En esta Actividad Los pastores Se están Uniendo El Señor Me ministraba Muchos De ellos Están dejando Sus opiniones Propias A un lado Y se Están Uniendo A la Visión Están Como los Huesos En Ezequiel Que cada Hueso Se unió A su Hueso Ay levántale La mano Al que te Queda al lado Ahora Y diga Dios está Uniendo El cuerpo Que es La iglesia Y di Dios va A unir Cada hueso Con su Hueso Prepárate Muévele La mano Ay muévele La mano Por favor Motívame Motívame Dile Dile Dios va A unir Cada hueso Con su Hueso Dios va A unir Cada hueso Con su Hueso Aplaude A Dios Porque así Va a pasar Aplaude Eso significa Unidad Yo sé Que usted Ha leído Ese pasaje Pero en una Ocasión El Señor Le dice A Ezequiel Ve al Vallo De los Huesos Secos Y lo Llevó Al valle De los Huesos Secos Y cuando Contempló Aquel Valle Jehová Le hizo Una Pregunta Y le dijo Que ves Hijo De Hombre Que ves Porque para Dios Importante Lo que Usted Ve Y lo Que usted Habla Jehová Llevó Ezequiel Al Valle Y cuando Estaba Allí Le preguntó Hijo De Hombre Que ves Y Él Dijo Ve Un Montón De Huesos Secos Disperso Por Todo El Campo Y le Hace Una Pregunta Y le Dice Hijo De Hombre Vivirán Esos Huesos Yo te Pregunto A ti Vivirán Los Huesos De San Francisco Vivirán Los Huesos De Esta Ciudad Pues Profetízale A los Huesos Dios Me dijo Hoy le Vas a Profetizar A la Ciudad De San Francisco Y usted Me va A ayudar A Profetizar Porque No Voy A Profetizar Solo Con Ese Grupo Dios Me Dará La Victoria Dije Usted Me Ayudará A Profetizar Porque No Voy A Profetizar Solo Usted Me Va A Ayudar A Profetizar Porque No Voy A Profetizar Solo Y le Voy A Decir Lo Que Dios Me Revelo Me Dijo Ernesto Yo Te Paro Como Pare A Ezequiel Delante De Los Huesos Quiero Que Profetices Jehová Le Dijo Ezequiel Vivirán Estos Huesos Y Él Estaba En Un Estado De Choc Tan Grande Que No Le Dio Una Palabra De Sí O No Solo Dijo Solo Tú Jehová Lo Sabes Porque Aquello Humanamente Era Imposible Aquello Humanamente No Era Posible Pero Conozco A Dios De Lo Imposible Dije Que Conocemos Dios De Lo Imposible Y Él Le Dijo Solo Tú Jehová Lo Sabe Y Oyó Esa Voz De Dios Que Le Dijo Pues Profetízale Profetízale A Los Huesos Y Dile Hueso Oí Palabra De Jehová Diga Conmigo Hueso Oí Palabra De Jehová Dígalo De Nuevo Hueso Oí Palabra De Jehová Antes De Que Usted Y Yo Profeticemos Porque Estamos Casi Profetizando Le Quiero Hacer Una Pregunta Los Huesos Oyen Jehová Le Dijo Ábrale A Los Huesos Escúcheme Jehová Le Dijo Háblale A Los Huesos Ahora Yo Le Pregunto Los Huesos Oyen En Lo Natural No Pero En Lo Espiritual Si La Piedra Oyen En Lo Natural No Pero En Lo Espiritual Si Jehová Le Dijo A Moisés Háblale A La Peña Y Ella Te Dará Agua Donde Donde Están Los Que Se Atreven A Hablarle A La Peña Hoy Ay Dios Mío Motívame Motívame Donde Están Los Que Le Van A Hablar A La Peña Prepá Prepá Prepárate Porque Hay Una Peña Que Te Va Oír Hay Una Peña Que Te Va Dar Agua Hay Unos Huesos Que Te Van Escuchar A 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 Jehová Le Dijo Ezequiel Háblale A Los Huesos Y Dice Él Mientras Yo Profetizaba Hubo Un Gran Terremoto Se Metió Un Terremoto En El Valle Como Se Va A Meter Un Terremoto En Esta Ciudad Dios Va A Sacudir Alguien Que A Dios Dios Va A Sacudir Esta ciudad pero no es un terremoto físico es un terremoto espiritual el que viene para esta ayúdame 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 viene un terremoto espiritual para esta ciudad declara viene un terremoto espiritual para esta ciudad para que Dios trajo ese terremoto en el tiempo de Ezequiel escúchame en el tiempo de Ezequiel lo trajo para que cada hueso se uniera con su hueso pastores que están aquí hay un grupo que no se ha unido todavía pero Dios me dice que con ese terremoto se van a unir hay gracias por ese grupo que lo creyó hay un grupo que todavía no ha respaldado la visión pero dice Jehová que con el terremoto espiritual que viene se van a unir vamos agarra eso agárralo tú que quieres la unidad del pueblo agarra agarra esa palabra agarra dile viene un terremoto del espíritu dile a alguien viene un terremoto dile a alguien viene un terremoto espiritual y ¿sabe qué pasó? que con ese terremoto Ezequiel empezó a ver que cada hueso se unió con su hueso y cuando cada hueso se unió con su hueso se formó un esqueleto Dios empezó a darle forma a los huesos secos y después que él profetizó y los huesos se unieron que eso es señal de unidad Jehová le dijo ahora quiero que le profetice a los tendones y quiero que le profetice a la carne y quiero que le profetice a la piel porque esto es un milagro progresivo primero la unidad de los huesos luego los tendones luego la carne luego la piel aplaude a Dios porque así va a ser aplaude cuando el profetizó a los huesos le salió tendones y a los huesos le salió carne y a los huesos le salió piel y le dijo hijo de hombre ¿qué falta? dice ve un montón de cuerpos pero muertos ¿de qué nos sirve tener una iglesia muerta? ¿de qué nos sirve tener una iglesia muerta? a algunos se le vaya el gozo pero yo como pastor me rehúso a tener una iglesia muerta ¿quién más se rehúsa a eso? si gracias por ti que te rehúsa yo me rehúso a tener una iglesia muerta donde Dios no se mueva donde Dios no hable donde Dios no sane donde Dios no liberte donde Dios no salve yo me rehúso a eso es aquí el que ves veo muchos cuerpos pero están muertos no hay espíritu no tienen vida y le dice Jehová profetiza al espíritu ¿quién se atreve a profetizar al espíritu? con ese grupo Dios me dará la victoria ¿quién se atreve a profetizar al espíritu? deje la mano levantada y diga yo voy a profetizar vamos a abrir la boquita diga yo voy a profetizar escuche Dios no trajo el espíritu hasta que Ezequiel no profetizó porque Dios no trabaja solo si Dios trabajara solo Él sanara solo los enfermos pero Dios espera que tú ores por el enfermo y luego Él lo sana gracias por ese grupo Dios puede libertar a todos los endemoniados que hay en la ciudad pero no lo hace espera que usted ore por ello para Él luego liberarlo gracias por ese grupo que me está apoyando hay otro grupo que está perdido camino al infierno sin Dios sin esperanza sin esperanza en esta ciudad que Dios puede salvarlo Él pero no lo hace hasta que tú le prediques después que tú le predicas Dios los convence de pecado Dios los redal ayúdame a predicar Dios los redalgulle de pecado he descubierto que los enfermos se sanan cuando le oramos los endemoniados son libres cuando declaramos libertad y que los perdidos son salvos cuando le predicamos porque Dios no trabaja solo dígalo conmigo otra vez Dios no trabaja solo dale un aplauso a Dios no trabaja solo voy terminando vamos a profetizar todos juntos dije no voy a profetizar solo levante la mano derecha y diga conmigo vamos dígalo dígalo conmigo Espíritu de Dios diga Espíritu ven de los cuatro vientos dígalo con fuerza Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sopla sobre estos huesos secos diga otra vez Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán y vivirán dale un aplauso si tú lo vas creyendo aplaude hoy vengo a profetizar en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios va a soplar en esta ciudad quien agarra esa palabra vengo a profetizar que el Espíritu de Dios va a soplar en esta ciudad y a causa de ese soplo viene un avivamiento como nunca antes se ha visto no porque yo estoy aquí sino porque hay cientos y cientos de ustedes que han doblado su rodilla pidiendo un avivamiento para esta ciudad si tú lo crees aplaude si tú lo crees aplaude cuánto creen que Dios puede traerlo diga Dios va a traer un avivamiento para esta ciudad diga Dios va a soplar en las calles Dios va a soplar en las casas Dios va a soplar en el trabajo Dios va a soplar en la escuela Dios va a soplar en los colegios Dios va a soplar en la iglesia Dios va a soplar en las distintas instituciones castrense alguien puede decir amén a eso Dios va a soplar en la alcardía Dios va a soplar en el ministerio pastoral Dios va a soplar en los evangelistas Dios va a soplar en los profetas diga Dios va a soplar dígalo de nuevo dígalo de nuevo diga Dios va a soplar y va a manifestar su poder y su autoridad y diga es tiempo de ver la gloria de Dios a profetice tiempo de ver la gloria de Dios y en esa gloria hable hable y en esa gloria los enfermos se van a sanar los endemoniados van a ser libres los perdidos van a ser salvos las almas se van a convertir al evangelio de Cristo agárrale la mano a alguien y dile yo creo lo que el pastor está predicando vamos por favor sella esa palabra declara yo creo lo que él está profetizando muevele la mano y dile viene un avivamiento dile viene un avivamiento tenemos que estar unidos el avivamiento no nos puedes encontrar separados tenemos que estar unidos tenemos que estar unidos dile vamos a unir nuestros huesos para que Dios se glorifique aplaude a Dios ahora termino por causa del tiempo porque se me dio un tiempo limitado quiero que se ponga de pie un momento déjeme darle una enseñanza más libro de los hechos capítulo 2 la biblia me dice que estaban todos unánimes en ruego y oración como estaban ellos unánimes pero que hacían en ruego y oración así está esta ciudad en ruego y oración donde están los que están orando y están rogando que estás orando avívanos visítanos trae la gloria a esta ciudad sacúdenlo haz algo sopla de los cuatro vientos necesitamos un avivamiento alguien puede decir amén necesitamos un avivamiento no estamos conformes con lo que tenemos queremos algo más alguien diga queremos ver algo más queremos ver algo más queremos ver algo más ustedes no son la única cosecha la cosecha que viene para esta ciudad es más grande que la que está aquí hoy reunida alguien aplauda a Dios por favor aplaude 30 segundos quédese así que voy a profetizar más antes déjame decirte qué pasó en el en el apocentro alto estaban todos unánime en ruego y oración y de repente vino del cielo un estruendo un que vino dígalo que vino pero por qué a veces a Dios le gusta hacer bulla para despertar a algunos que están dormidos gracias por ese grupo si porque hay gente que tú tienes que hacer ruido para despertarlo pregúntale al que está a tu lado cómo está está despierto contéstale está despierto dile si está despierto despierta y si no está despierto sacúdelo Dios te quiere despierto escuche porque oramos se oyó un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron lenguas de fuego repartida asentándose sobre cada uno de ellos no se quedó nadie fuera esto que un grupito está prendido y aquellos están apagados no aquí nadie va a estar apagado vamos ciudad de San Francisco aquí nadie va a estar apagado y el que esté apagado me le voy a poner al lado para que se prenda alguien alabe a Dios donde están los que dan gloria a Dios esta tarde esto se va a poner mejor en pocos minutos aplaude a Dios fuerte escuche capítulo 2 verso 4 dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo cuántos fueron llenos todos no se quedó nadie eso va a ser Dios con todas las iglesias de esta ciudad no se va a quedar una sin ser llena gracias por esos pastores que dijeron amén agarra la palabra agárrala yo no te puedo forzar a agarrar la palabra mira como es que esto funciona si alguien profetiza una palabra y el que la escucha no la cree la palabra se devuelve pero si el profeta habla y alguien la agarra la palabra se cumple porque hay acuerdo en día atrás estoy predicando y en la administración el Señor me dice hay una mujer que tiene casi 6 meses con una hemorragia vaginal no le para la menstruación 6 meses corrido ella estaba así de pie como está usted ahora cuando yo dije Dios me muestra una mujer con una hemorragia vaginal tiene casi 6 meses y esa hemorragia no para Dios me dice que esa fuente se seca ahora ella estaba de pie y cuando escuchó la palabra hizo así esa soy yo y cuando hizo así que la agarró ¿sabe qué pasó? se cayó en el banco eso se llama conexión cuando usted agarra la palabra la palabra se conecta con tu espíritu y trae el milagro alguien aplauda a Dios que eso va a pasar aquí hoy aplaude 30 segundos que hay algo maravilloso alguien alabe a Dios fuerte hay una atmósfera de milagro en otra ocasión llegó el tiempo de orar pasaron los enfermos y Dios me habla y me dice hay una mujer que tiene los dos riñones malos no le sirve dile que yo la opero y le pongo dos riñones nuevos eso está en nuestra página si usted quiere búsquelo Dios le crea dos riñones a una mujer algunos han visto ese video posiblemente cuando yo estoy diciendo que no sé cuál es Dios me muestra una mujer que tiene los dos riñones malos y Dios me dice que le está creando dos riñones nuevos ella dijo esa soy yo y agarró la palabra y se cayó cuando yo veo que se cae y es que yo identifico que ella porque yo no sé quién es yo estoy soltando la palabra pero ella sabía que ella tenía los dos riñones malos que agarró la palabra ella dijo yo soy esa y cuando hizo así que agarró esa palabra se cayó al piso y cuando se cayó al piso Dios lo operó y le puso dos riñones nuevos cuando fue al médico tenía dos riñones de paquete nuevecito en su plástico alguien alabe a Dios yo no sé la palabra que tú vas a agarrar hoy yo no sé el milagro que necesita hoy pero tú sabes lo que Dios me está revelando que hay un hombro que está siendo sanado de una mujer una mujer que no puede hacer fuerza que hace mucho que no puede ni siquiera barrer que no puede trapear porque no puede mover el suape veo a Dios creando tejido en ese hombro veo esa mujer siendo sanada por el poder del espíritu alguien alabe a Dios por ella milagro creativo el espíritu de Dios está soplando está soplando aprovecha aunque yo no te toque aunque yo no te dé la palabra si siente correr corre si siente mover la pierna muévela si siente mover el brazo muévelo si siente doblarte dóblate hay una atmósfera de milagro ahora mismo el espíritu de Dios está soplando ve un bocio que está desapareciendo hay un bocio en la garganta que Dios lo está sacando de allí padre de barata aquí estés de barata miomas crea huesos sanalos mire todo el que vino enfermo corre aquí venga si puede bajar si puede bajar ya se me fue el tiempo pero ven quiero quiero orar quiero orar hay milagros hay milagros que van a correr ahora hay milagros que van a ocurrir ahora van a ocurrir ahora hay un hombre que tiene problemas en la próstata este hombre se levanta mucho por las noches hay un hombre escúcheme vive Jehová en cuya presencia estoy hay un hombre que está enfermo de la próstata tiene la próstata inflamada y cuando tiene que orinar eso es un dolor fuerte un ardor Dios Dios me dice que te está sanando la próstata ahora alguien puede dar gloria a Dios por ese milagro todo el que vino enfermo pase ahora porque le voy a decir algo después que baje de aquí no voy a orar después que baje aquí de aquí no voy a orar el milagro es ahora es ahora es ahora no me diga ahorita pastor óreme porque no te voy a orar ahora es el tiempo del milagro baja ahora baja ahora pasa ahora ahorita no tengo tiempo yo voy lejos dije que ahorita no tengo tiempo corre 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 te voy a dar dos minutos para que baje y lo que me cueste quiero entregarte hoy derramará su espíritu y sus hijos profetizarán pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte hoy derramará su espíritu y sus hijos profetizarán yo veo señales yo veo yo veo tinieblas y ese poder está sobre ti los evangelistas que andan conmigo bajen abajo Joel quédate aquí arriba vamos donde están los que creen en los milagros los que creen necesito necesito a alguien que crea necesito a alguien que crea necesito a alguien que le crea a Dios hoy el cáncer va a desaparecer ese cáncer esos cambios en el seno esos quistes en el seno hay una mujer que tiene quistes en el seno que Dios la está sanando ahora si Dios la está sanando ahora Dios la está sanando ahora problema de azúcar se está yendo problema de diabetes suéltalo cuerpo diabetes suéltalo cuerpo ahora suéltalo 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 cáncer te seca cáncer otoporosis sécate ay Dios mío mueve la pierna mueve la pierna hay una pierna que está siendo sanada hay una pierna que está siendo sanada huesos huesos enterécense ahora crea tendones crea tejidos crea hueso otoporosis fuera fuera astrosis fuera diga conmigo fuera 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 esa pierna está siendo sanada mueve la en fe mueve la en fe tú que no podías mover la pierna mueve la hora mueve la hora mueve la hora mueve la hora a lo que no podías hacer a lo que no podías hacer hay una columna que está siendo sanada hernia discal está desapareciendo hernia discal está desapareciendo aleluya Dios mío esa persona que no se podía doblar a causa de la hernia discal dóblate vamos ponga a obrar la fe dóblate 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 porque veo a Dios sanando la columna veo a Dios desbaratando hernia veo a Dios desbaratando hernia veo a Dios sanando la la cadera hay un problema de los nervios Dios mío escucha esto lo que me está revelando Dios hay una persona que todo lo que agarra se le cae tiene un problema nervioso los nervios lo tiene alterado las cosas se le caen de la mano veo a Dios estabilizando los nervios ahora veo a Dios estabilizando los nervios ahora recibe el milagro empieza a dar gracias por tu sanidad empieza a dar gracias por tu sanidad y no te vayas porque ahora vamos a reprender todo demonio todo espíritu del diablo que le hace la guerra a este pueblo hoy va para afuera diga conmigo va para afuera diga conmigo va para afuera demonio van a salir para afuera le voy a dar cinco minutos amado para que ores por opresión mira mira la que tiene los lentes ven aquí corre ven rápido gloria a Dios rápido ponte ahí por favor una ujera alguien detrás de ella ahí dame tus manos hay un espíritu que se le acabó su tiempo en tu cuerpo y veo algo saliendo por tu boca si va a salir algo por tu boca va a salir algo por tu boca en el nombre de Jesús a la cuenta de tres lo vas a vomitar ahí en la grama en la grama no me lo vomites ahí ahí viene para afuera viene 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 todo el nombre de Dios sale ahí está sale sale sube 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 atento con ella que se va a debilitar ahora pa ya ponla de lado ponla de lado cuando caiga oh rabasenda todo espíritu de brujería cierre sus ojos todo trabajo que te dieron todo trabajo que te dieron sea en remedio todo trabajo para hacerte daño todo trabajo toda enfermedad que hay en tu vientre en tu cuerpo ahora mismo va a comenzar a romperse a la cuenta de tres cierre sus ojos por favor hay un viento que está soplando hay personas que van a botar enfermedades por la boca hay personas que van a botar enfermedades en eructo en vómito en gases ahí viene ahí vienes a la cuenta de tres todo eso que te molesta en tu vientre eso que tú sientes que se mueve en el nombre de Jesús le llegó su tiempo pacto de maldiciones generacionales santa marta anaiza venía belcán lópez atamos todas mujeres haitianas atamos todo trabajo y representemos suelta los cuerpos ahí está ahí está ahí está cierre sus ojos hay gente que van a ser libres hay gente que están siendo libres hay gente que se le están rompiendo trabajo del diablo dentro de ellos esa mujer que está metida de rosado alguien detrás de ella Dios mío dile que levante su mirada a ella a ella que levante su mirada a ella hay un ángel que te va a tocar muy fuerte hay un ángel que te va a tocar muy fuerte levanta tu mano pastor el espíritu me dice que hay mujeres aquí con papilomas que están siendo sanas ahora mismo ahora 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 hay una mujer que vino con papilomas y está aquí que está siendo sana y el poder de Dios le va a dar una sacudida ahí está diga que el poder de Dios la va a sacudir ahora ahora pero las enfermedades las enfermedades de veneria diga que se van de los cuerpos diagnósticos de VIH SIDA se van a romper hoy ahora mujer hay un milagro que viniste a buscar hoy gracias papá y mira como te lo lleva libre todo lo que no es de Dios se debilita a la cuenta de 30 suelta uno dos tres vaya libre 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 personas que tienen problemas en el vientre pónganse la mano rápido en el vientre pónganse la mano donde tiene problemas ahí está esa mujer dame la mano toda maldición generacional de tus ancestros cuando yo sople sobre ti se va a romper en el nombre de Jesús esa mujer que levante la mano y me mire hasta hoy esas lágrimas hoy se seca el poder de Dios hoy te entrega un milagro lo crees cierra tus ojos dice el Señor voy a resolver la situación por la cual está atravesando en tu casa y tu salud hoy te doy una victoria toda enfermedad toda enfermedad la vomita o sales como tenga que salir a la cuenta de tres uno se va a debilitar dos tres vaya la pócala de lado toda enfermedad sale 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 comienzan a subir las enfermedades comienzan a subir comienzan a salir de los cuerpos los demonios los espíritus infiltrados los espíritus que entraron en sueños los espíritus que entran en revelaciones esos espíritus que han interrumpido en tus sueños hay personas que están siendo atormentadas por demonios hay personas que cuando se acuestan espíritus no lo dejan dormir levanta tu mano para arriba la otra alguien detrás de ella hay un espíritu que te estaba haciendo la guerra le llegó su tiempo dice el señor hoy todo espíritu oculto no importa donde estén ahora se manifiestan se manifiestan enfermedades sueltan los cuerpos los demonios sueltan los cuerpos ahora ahora Dios sopla Dios sopla sobre alguien aquí problema en los huesos problema de toporosis problema de úlcera toda gastritis comiencen a vomitar las enfermedades vienen para afuera las enfermedades vienen para afuera para afuera para afuera se rompen cadenas aquí alguien atento con ella que tú tenías una ujiel detrás de ella una ujiel detrás de ella déjela ahí mira déjela ahí déjela ahí venga tienda esta que hay algo en el vientre de ella que tiene que salir sale 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 está saliendo ya mira como se le mueve el vientre ahora vomítalo vomita todo el trabajo de brudería sale 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 dame un permiso dame un permiso sale de tu vientre se rompe todo el trabajo de hechizo toda toma del diablo que te dieron vomítala ahora 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 se rompe se rompe sube 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 y sale sube y sale sube y sale sube y sale si ahí está ahí está ahí está ahí está subiendo venga vomítala 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 hay dos riñones muertos mira como vomita viene para afuera si viene para afuera trabajo de brudería pacto que hicieron trabajo con huevo ahí viene para afuera para afuera para afuera para afuera venga toda toma del diablo sale sale siguen administrando que siga vomitando ahora ponganle de lado a ellas también venga venga déjamela ahí venga venga en su mano en Cristo hay poder en Cristo hay poder apriétate apriétate el poder de Dios de lado de lado oye esto es rápido sube y sale venga sube y sale por la boca venga sube y sale sube y sale sube y sale viene 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 todos los que no hay de Dios venga abandona tu cuerpo abandona tu cuerpo si abandona se rompe la cuenta de tres uno dos tres ahí está ahí está se rompe 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 levanta la mano hay poder hay poder hay poder en Cristo hay poder hay poder hay poder hay poder en Cristo hay poder hay poder en Cristo aleluya una mujer una mujer la mano en el vientre una mujer pongame la mano en el vientre se manifiesta sin violencia si sin violencia se manifiesta cuando yo pise fuerte se manifiesta sin violencia sin el bastón y te va a soltar eso que entró que te quería hacer suicidar mira con la boca Ramos cuidado sale 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 trabajo de brujería venga vomítalo vomítalo ahí también vomítalo todo todo sube 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 todo todo viene por fuera viene 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 se va a debilitar sale 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 Ramón sigue administrando las enfermedades alguien detrás de ella rápido una mujer detrás de ella rápido demonio ella no te pertenece ella es propiedad de Cristo cierra tus ojos se debilita todo lo que no es de Dios y te sube ahora en el nombre de Jesús la mano en el viento rápido la mujer una la sugiere la mano en el viento ahí está vinimos a libertar lo cautivo se acabó lo que Satanás quería que tú hicieras no lo vas a hacer si esas voces que te decían que cometiera ese error tan grande para que te pierdas no la volver no la volver a escuchar el suicidio no será tu destino tu destino es el altar por eso eres libre Santa Marta se te acabó tu tiempo en este cuerpo manifiestate sin violencia y sin hacerle daño a este cuerpo suéltala 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 todos los que no es de Dios hay una culebra que se tiene que manifestar porque es que era mí Dios mío Padre gracia 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 quédate ahí que tú vas a testificar ahora quédate ahí que tú vas a testificar con ustedes termino porque ya se me fue el tiempo me fue el tiempo levante la mano todo el que no ha sido sanado todavía levante la mano se me acabó el tiempo tengo que entregar Efratá Efratá oído destápate ahora ahora destápate que vuelva la audición ahora hay un fuego sobre ti atento con ella hay un fuego sobre ti dije que hay un fuego sobre ti el fuego que cayó en el apocentro alto profetiza profetiza guerrera profetiza pastora veo un llamado pastoral sobre tus hombros voy a usar voy a usar tu boca voy a usar tus manos voy a usar tus ojos voy a usar tus pies reciba el milagro todo el que no he tocado padre te lo presento todo el que no he orado levante la mano padre toda enfermedad te ruego que la sanes ahora te pido que lo sanes ahora por tu palabra por tus chagas declare conmigo gracias Señor diga gracias por sanar diga yo declaro mi milagro levante la mano diga yo declaro mi milagro diga voy a hacer lo que no podía hacer baje la mano ahora la mujer que vino con el problema en el hombro haga eso mira la mujer que vino con el problema en el hombro hazlo hazlo vamos muévelo la que no podía mover el brazo si sentiste que Dios te sanó levántame la mano si sentiste que Dios te sanó Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga quien más sintió su sanidad que fue sanado usted también fue sanado usted también fue sanado y usted que tenía el brazo roto varón que tú no podías hacer con ese brazo que tú no podías hacer ven acá varón solo contigo porque se acabó el tiempo se acabó el tiempo tú me dijiste que tuviste un accidente ahí una deviación tú podías mover los dedos antes podías moverlo muy poco muévelo 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 muéve los dedos muévelo anteriormente no lo podías mover así muy poquito gracias padre gracias quiero levantar un llamado antes de terminar habrá alguien que me diga pastor yo quiero a Jesús algún amigo que me diga pastor ore por mí por salvación quien me levanta la mano quiero orar por salvación por salvación por salvación amigo usted amigo venga acá quien más quien más venga acá usted doña señora venga acá usted amigo es amigo ah no usted creyente estoy pidiéndole a los amigos quiero orar por salvación quien me dice pastor ore por mí por salvación por salvación quien me levanta la mano y me dice pastor ore por mí por salvación gloria a Dios oramos por esta alma y si alguien más quiere hacer esta oración hágala tú eres amigo ven acá déjame orar por salvación por ti usted también santo hay un milagro de sanidad sobre ti voy a orar por sanidad por ti quédate ahí quédate ahí donde está la joven la joven ven acércate acércate hoy tú te vas a ir diferente cuánto da un aplauso a Dios por ella por ese joven cuánto da un aplauso a Dios por él también ese otro joven ven ven a darle un aplauso a Dios hermano vamos otro más aleluya quién más quién más me dice pastor yo también quién más quién más cuántos celebran esta cosecha cuántos celebran esta cosecha levanten la mano derecha levantenla y diga conmigo Señor Jesús vamos Señor Jesús hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador diga perdona mi pecado y límpiame con tu sangre dígale inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna y que jamás sea borrado recibe como tu hijo que hoy yo te recibo como mi padre alguien denle un aplauso a Dios tú quieres a Cristo también quieres a Cristo si te avergüenza yo me lo llevo ella lo quiere una mujer óreme por ella una mujer venga ella también quiere a Cristo pues óreme usted por ella mire ore usted por ella y usted ore por ella porque se me acabó el tiempo la persona que sigue